Formar parte del Comité de Bibliotecas RUMBO es esencial para quienes promovemos la ciencia, la tecnología y la innovación mediante la investigación. El Centro de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje se destaca como líder fundamental en un grupo de ciudades inteligentes de la red RUMBO, junto a destacadas instituciones como lo son la Corporación Universitaria Uniminuto, la UNAD, la Corporación del Meta, entre otras, con las cuales hemos dado pasos significativos en el proceso. Nuestra universidad fue líder en proyectos trascendentales entre los que encontramos. RUMBO SMART, rumbo a las ciudades inteligentes, aporte desde la academia donde los investigadores presentaron modelos innovadores que promueven la inclusión y la sostenibilidad en el tejido urbano con 101 participantes certificados. RUMBO SMART, Big Data e Inteligencia Artificial aplicada a ciudades sostenibles e inteligentes, certificó a 43 participantes que conocieron los avances e investigaciones que hacen el Comité de Tecnologías Emergentes. RUMBO SMART, medición y evaluación de ciudades inteligentes, impulsando el desarrollo urbano sostenible, donde se dieron a conocer los avances de los investigadores respecto a la construcción de modelos de ciudad inclusivos y sostenibles, certificando a 91 participantes. Pero no solo nos enfocamos en la investigación, sino también en el crecimiento personal y profesional. Ofrecimos experiencias como publicaciones científicas y fortalecimiento de habilidades blandas aplicadas a la investigación y a los productos de generación y transferencia social del conocimiento. Se certificaron 42 participantes. Asimismo, la UPA en Dinamarca hizo parte de la creación de los siguientes congresos y simposios que fortalecieron la visibilidad y la articulación entre la red de universidades públicas y privadas. El segundo Congreso Internacional de Innovación y Gestión Social del Conocimiento para la Educación Superior Inclusiva. El cuarto Congreso Internacional de Administración y Gestión del Conocimiento Organizacional. El octavo Congreso Internacional de Educación Inclusiva y Tecnología. El primer Congreso Internacional de Comunicación y Lenguajes para la Inclusión Social. Y el cuarto simposio latinoamericano y caribeño de investigación de la educación inclusiva. Además, participamos en el segundo Encuentro Internacional de Bibliotecas Rumbo Inteligencia Artificial, Enseñanza y Sostenibilidad, que contó con 135 participantes certificados y se trabajaron ejes como inteligencia artificial, objetivos de desarrollo sostenible y apropiación de la inteligencia artificial en las universidades. Cada paso que damos hacia las ciudades más inteligentes es fundamental. Cada idea y cada voz juegan un papel crucial en la manera en la que diseñamos nuestro camino hacia adelante. A través de la red Rumbo, continuamos comprometidos para enriquecer las experiencias académicas e investigativas, contribuyendo activamente a impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación para la construcción de un futuro brillante y lleno de posibilidades.